Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues hoy tenemos la visita de un árbol de origen más lejano porque es procedente de Australia, que es donde se descubrió este árbol y del continente del cual proceden todos los árboles que tenemos de eucalipto. Gracias por ver el video. Gracias. Lo que pasa es que el pino es autóctono de cada lugar y los eucaliptos vienen todos de Australia, o sea que ha invadido en realidad o ha colonizado el mundo. Y ha colonizado el mundo por varios motivos. Es un productor de un productor de mosquito y el mosquito anófeles es el mosquito que nos transmite la malaria. Y no es que transmita la malaria, sino que transmite un parásito, que es el plasmodium, que es un bichito, ¿verdad? Multicelular, o sea que no es un parásito. Y para drenar charcas, lugares así humedales donde se criaba el mosquito y entonces pues ha servido muy, muy, mucho para combatir la malaria o el paludismo, que es lo mismo, con distintos nombres en el mundo, casi en el mundo entero. Bueno, aquí en África, los lugares tropicales, claro, llueve, llueve tanto que por muchos eucaliptos que planten no va a desecar los terrenos húmedos. Sin embargo, si se utiliza pues para ciertos lugares donde hay, que están más próximos de las viviendas y eso, que se pone el eucalipto precisamente para que de seque y no se acumule tanto, tanta ciénaga, ¿verdad? Bueno, entonces, como os digo, pues el eucalipto se esparció por el mundo, quien lo trajo fue el James Cook, el famosísimo, bueno, el descubridor de Australia. Y bueno, ahí en Australia, como os digo, era un árbol endémico de Australia, no existía hasta que llegaron los ingleses allí, no existía el eucalipto en ninguna parte del mundo, salvo en Australia. Ahora hablaremos de la función de cómo lo utilizaban los aborígenes australianos. Voy a centrar un poquito en el resto del mundo y luego iremos al origen de este árbol. Entonces, el Cook, James Cook, pues observó que lo utilizaban mucho los aborígenes, entonces se lo llevó para Europa y, bueno, pues fueron viendo las propiedades que tenía, que es un excelente antitusígeno, porque deseca las flemas, o sea, la misma función que tiene como árbol, ¿verdad? Su aceite esencial tiene la misma propiedad, es el eucaliptol, de desecar nuestras, las flemas cuando tenemos resfriado, constipación o mucha tos, ¿no? Con mucha flema, lo que hace es desecar. O sea, que no es que sea espectorante, sino desecante, o sea, elimina las flemas, las va deshaciendo. Al igual que la trementina, digamos que el eucaliptol y la trementina tienen unas propiedades similares. Así que en Europa, pues se puso de moda utilizar el eucalipto, ¿verdad? Primero, para ir erradicando la malaria y los lugares pantanosos, que es como en la gran mayoría, por ejemplo, en Europa, en España en concreto, se desecaban las lagunas donde se criaban los mosquitos, porque había muchísimos mosquitos anófeles, y de hecho la malaria en España o en la península ibérica y en muchos países de Europa, Italia, Grecia, abundaba la malaria. Igual que prácticamente hoy día en África, ¿verdad? Y bueno, pues empezó a utilizarse, se puso de moda a nivel medicinal, porque además tiene propiedades muy interesantes, como que es también calmante, atrae el buen humor, ¿verdad? Uno se siente bien porque tiene unos terpenos y lineales y tal, que lo que hacen es animar, que nos tonifican el sistema nervioso, acude al sistema linfático, haciendo fluir, digamos, todo el fluido de las linfas, ¿verdad? Y consumido también ayuda, es digestivo, ligeramente digestivo, también ligeramente aperitivo, ligeramente hepático, o sea, no es muy contundente, sin embargo, sí que tiene todas esas propiedades, o sea, que la infusión de eucalipto es bastante agradable, también como un té, ¿no? O como acompañante de otras hierbas, ¿no? Así que, bueno, como os digo, pues el eucalipto se ha difundido por el mundo entero. Quizás el problema que puede haber con el tema del eucalipto es que, claro, como ha sido introducido por los gobiernos, por las instituciones de los países, por la industria, entonces se ha abusado del monocultivo, es decir, que los bosques, que eran bosques autóctonos, se eliminaba todo lo que era el bosque autóctono y se plantaba o se replantaba de eucalipto, porque además todo el eucalipto, una vez que ya ha hecho un tronco y se ha hecho un árbol, en cinco años, diez años, tienes troncos y árboles de eucalipto que producen muchísima madera, lo cortas, lo talas y vuelve a brotar, o sea que no muere, igual que tú cortas un pino y no vuelve a salir, no vuelve a brotar, cortas una carrasca y no vuelve a salir, o en fin, prácticamente cualquier, casi todos los árboles, si los cortas, no, el eucalipto sí rebrota. Entonces, pues claro, es muy rentable, muy rentable que los, que digamos que los estados o los gobiernos lo utilicen como política económica en la reforestación, los privados también hayan hecho lo mismo, por ejemplo en Galicia, se han destruido grandes extensiones enteras de bosque autóctono, en aras de cultivar el eucalipto y en un clima como el de Galicia, que hay muchísima lluvia, pues claro, los árboles crecen a una mayor velocidad que en zonas de secano. Y luego es un árbol que además resiste muy bien la sequía, como la humedad, como cualquier cosa. Es capaz de encontrar la humedad donde sea y la seca, la extrae de alguna forma de la tierra. Y encuentras eucaliptos hoy día en el desierto del Sahara, como en el desierto de Almería, como en Galicia, como en el País Vasco, como en Castilla, en Portugal, Portugal igual, han hecho hoy súper grandes plantaciones de eucalipto, con el consiguiente a más deterioro, que si lo haces monocultivo y solo plantas eucalipto, el eucalipto deseca, o sea, llega a eliminar todo rastro de vida donde crece en abundancia. Porque una cosa es que tú tengas un eucalipto en tu jardín, y otra cosa es que tengas 10, solo tengas 10 eucaliptos. Entonces ahí lo que siembres no va a salir, porque él se encarga de absorber toda la humedad y todos los nutrientes, ¿no? Porque es de crecimiento rápido y necesita eso. Al contrario que la moringa, que también se adapta muy bien, pero no estropea, sino que mejora la calidad de la tierra, ¿verdad? Fija nitrógeno, fija nutrientes. El eucalipto habría que tratarlo de otra forma para que no estropeara la tierra, con lo cual no habría que utilizar el eucalipto para madera, sino utilizarlo para convertirlo en materia orgánica, cosa que no se hace porque se utiliza para vender la madera. Así que, si tienes razón, Zertafox, además de la hoja que cae, es veneno puro para la tierra. Eso es cierto, lo que pasa es que no es del todo cierto. Es decir, hay un truco, lo llamamos el truco del almendruco. Lo que pasa con la hoja del eucalipto, igual que pasa con la hoja del pino, con la pinocha, ¿verdad? Y la hoja del anacardo, también, que cuando cae sobre la tierra acidifica el terreno y no deja que crezca nada. Igual que el pino, debajo del pino, pocas plantas veréis que medren, muy poquitas. Hay algunas que se han especializado, ¿no? O que tienen la raíz muy profunda, entonces no les afecta. Sin embargo, hay un truco, tanto para el eucalipto, que es cubrirlo, enterrarlo. Es decir, si la hoja permanece en la superficie, acidifica, crea como un veneno, como dice Celta Fox, ¿verdad? Y crea un veneno igual que la pinocha, igual que la hoja del anacardo. Sin embargo, si lo cubres con tierra, si lo entierras y lo compostas, ya no acidifica, ya alcabiniza. Cambia el proceso de combustión, ¿verdad? Y de conversión en humus. Entonces, eso lo hemos hecho aquí, lo estamos experimentando aquí, con la hoja del anacardo, ¿verdad? Que debajo del anacardo no crece nada. Es como si hubiera pasado el caballo de Atila. Y, sin embargo, cerramos, hacemos montones y lo cubrimos con tierra, que sacamos de los caminos, ¿verdad? Y ahí sí, ya puedes sembrar de todo y entonces no afecta, no empeora la tierra, no la envenena, no la acidifica. Porque lo que hace la hoja de eucalipto en superficie es acidificar, simplemente, o sea, no es veneno, sino acidifica. Que es una forma de veneno, claro, pero no es un veneno tóxico, sino simplemente lo que hace al acidificar no permite que medre ningún otro tipo de planta. Entonces, pues, esa es la cuestión, ¿no? La buena cuestión que se utiliza, porque de hecho no es tóxico, porque si no sería tóxico utilizarlo en infusión, la hoja, o incluso la hoja de pino también se utiliza en infusión. Y así tienen sus propiedades medicinales. Y la hoja del anacardo, igualmente, ¿no? Son los típicos árboles que no se pueden, no se deben plantar, hacer monocultivos de ellos, ¿no? En las políticas de licona, en los tiempos de la dictadura y todo esto, ¿no? Que se plantaba todo de pino carrasco, ¿no? Porque también era crecimiento rápido, o en Galicia el eucalipto, ¿no? Se hacían grandes extensiones, eso hacía proliferar la procesionaria, los parásitos, que son la procesionaria del pino. Se ha cortado por un momento, he perdido el hilo. Bueno, ¿dónde estábamos? Así en el tema de la acidificación, ¿no? Y lo tóxico de las hojas. Pues todo lo que sea monocultivo, todo lo que sea monocultivo, pues es perjudicial, ¿no? Porque no hay variedad, no existe la biodiversidad necesaria en los terrenos. Entonces, una cosa es que tú plantes o replantes con bosque autóctono y entre medio plantes un árbol u otro, pero eso no va a producir, que no va a cambiar el pH del terreno, ¿verdad? Que es lo que pasa con los monocultivos, ¿no? Que cambia los pH del terreno. Y el pH es fundamental. Lo que es acidificación y alcalinidad, igual que no sucede en nuestro cuerpo, sucede en la tierra, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a las propiedades de eucalipto. Muy bien dice aquí Celta Fox de nuevo. En mi casa usamos las hojas para hervir y respirar los vapores, efectivamente. Es buenísimo para la gripe, catarros y demás. Y todo lo que sea después, las vías respiratorias y eso es magnífico. Hacer los vaos con una buena toalla, una manta encima, es una maravilla. Te hace sudar, te hace exudar cualquier tipo de tóxicos. Es decir que, y además, los saca, ¿no? Los saca afuera, te los saca del cuerpo rápidamente. Así que, bueno, el eucalipto, pues, como planta medicinal es una maravilla. Vamos a... También se me ha olvidado las semillas, las típicas estas de conos del eucalipto, ¿verdad? Que tienen como una cruz dibujada, que es donde está la semilla, ¿verdad? Pues también son muy interesantes porque tienen toda... Tienen concentrado todas las propiedades del árbol, ¿no? Es más concentración. Normalmente la semilla y las flores de cualquier fruta o árbol, pues, tienen más concentración de medicinal y de principios activos que incluso las hojas, ¿no? Según para qué, qué tipo de resinas o de terpenos, ¿no? Si hablamos de terpenos, están más en las hojas. Hay otros que están en la propia resina del árbol, ¿no? Como el caso del pino, ¿no? Con la trementina. Porque en el pino, que hablaremos otro día, pues, tenemos la trementina, que se extrae de la resina y luego la esencia del pino, que se extrae de la hoja. Y luego tenemos el polen del pino, que también tiene propiedades medicinales. En el caso del eucalipto, tenemos la hoja, que se utiliza para baos y para hacer infusiones. Y luego la hoja, la semilla del eucalipto, que se utiliza como saumerio, que es muy interesante, pues, para eliminar tipos de entidades y energías negativas que podáis tener en casa. O también como infusión. Luego hay mucha gente que la utiliza. Y en la infusión se utiliza también como un preventivo, ¿no? Que lo tienes en casa y de vez en cuando, pues, la pones en un té o en la comida mismo, ¿no? Y lo que estás haciendo es que te transmite y te va emitiendo esa información de una forma homeopática a tu cuerpo. Y luego, pues, lo podéis utilizar también en infusión pura, pues, cuando estáis muy acatarrados y eso, pues, para, digamos, ayudar a superar las crisis estas de los resfriados. Que los resfriados en sí mismos no son malos. O sea, lo que son una limpieza del cuerpo. Se aprovecha el cuerpo para sacar tóxicos y cualquier tipo de residuos, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? De los residuos de los parásitos que viven dentro de nuestro cuerpo. Los de células muertas y todo esto, que es la forma que el cuerpo aprovecha para drenar y sacar todo lo que no puede sacar vía digestiva. Y por eso, con los resfriados, pues, tosemos, sacamos mocos, sudamos y todo eso, porque lo que estamos haciendo es expeler fuera del cuerpo, pues, todo, cualquier tipo de residuos. Luego, ahora sí vamos a ir un poquito a la historia de los aborígenes. Los aborígenes australianos son una raza prácticamente negra, ¿verdad? De piel muy oscura. Y tienen unas tradiciones impresionantes. Yo os recomendaría un libro, os voy a recomendar un libro, que se llama Las voces del desierto, porque Australia tiene de todo y tienen grandísimos desiertos. Y se llama Las voces del desierto. La autora se llama Marlo Morgan. Es muy interesante, porque ahí habla de la filosofía y de la cultura de los aborígenes australianos. Pues que tenían un conocimiento de la vida y de la naturaleza muy interesante. No me voy a extender mucho aquí, porque estamos hablando de eucalipto, y entonces la referencia es que el eucalipto formaba parte tanto de la medicina tradicional a origen como de la parte espiritual de planta aliada, como siempre hablamos en nuestros programas de El Hierbero, en El amor de la lumbre, que la alianza era, y es, porque todavía permanecen esas tradiciones, en los que todavía no quieren integrarse en la civilización moderna. Entonces, lo utilizaban fundamentalmente en Saumerio para hacer cualquier tipo de ritual. Curiosamente, había un tipo de ritual que era utilizando las semillas y las hojas en los fuegos sagrados que se encendían de una forma ritual, con la forma de las maderas que se ponían, los maderos que se ponían, todo tenía unas formas geométricas, sagradas, para que el fuego fuera como el intermediario, o sea, el intermediario entre el mundo material y el mundo espiritual. Al utilizar las hojas y las semillas, sobre todo esas semillas cónicas que os he dicho, que tienen unas formas cónicas de geometría sagrada, y que reúne todo lo que viene a ser el número áureo, que es la estructura de la naturaleza en espiral, es decir, que todo obedece a una matemática sagrada, una geometría sagrada, y una conexión espiritual, en las cuales ellos, a través de la utilización de los Saumerios, y la utilización de la planta como aliada en forma enteógena, es decir, para autoconocimiento y conexión con la divinidad, ellos eran capaces de dislocarse, dislocarse, es decir, hacer tener viajes astrales, conscientes, para viajar a otros lugares, comunicarse con otras personas, a través de la telecomunicación cerebral, no la llamo telepatía, porque patía es enfermedad, entonces, es un término que habría que transformar y hablar con las academias, con las academias de la lengua de los países, entonces, ellos eso les permitía, a través de ese ritual con el eucalipto, pues, conectar a los mundos suprasensibles, conectar con otras tribus, o sea, no necesitaban el teléfono móvil ni nada, ellos ya conectaban de esa manera, y conectaban con los espíritus de los animales, a los cuales iban a cazar, y se comunicaban con ellos, de alguna forma, sacrificaban su cuerpo, porque eran conscientes de que ese cuerpo era un vehículo que ni siquiera les pertenece, y entonces, entraban en esos misterios de la vida, y eso lo explica muy bien en este libro que os he comentado, comenta la historia, cómo funciona, cómo llega esta mujer, cómo llega esta mujer, Marlo Morgan, que es la mujer que relata, la escritora, llega allí, entonces se introduce, deja todo lo que es suyo, o sea, todo lo que es ropa, tarjetas de crédito, teléfono, entonces, cuando lo escribió, nadie había todavía ni móviles, y entonces entra en un viaje por el desierto, que es fascinante, fascinante, como explica todo esto que os estoy yo comentando, y utilizaban, una de las plantas fundamentales que utilizaban, era el eucaripto, así como veis, pues, de cada árbol, de cada especie, hay una historia, hay un mundo, hay una mitología, hay un conocimiento, hay un ser vivo, hay un ser consciente, que se comunica con nosotros, hay una comunicación, entre las plantas, y los seres humanos, en toda la vida, otra cosa, es que nosotros, nos hagamos consciente, de esa comunicación, así que bueno, ya pues, voy a ir concluyendo, los programas, los programas de plantas medicinales, van a ser más cortitos, que los de entrevistas, anunciaros que, en octubre, el primero de octubre, comenzamos el curso, de plantas medicinales, me podéis escribir, me voy a poner aquí, aquí ya veis el patrón, pues tenéis la página web, el patrón, donde podéis hacer aportaciones, voluntarias, mensuales, para apoyar nuestro, nuestro proyecto, apoyar este canal, que cada vez, ya somos más, y entonces, solo con que pongáis, un euro, dos euros, mensual, pues, con eso, nos ayudaríais mucho, o más, lo que queráis, evidentemente, pero bueno, todo grano, hace arenado, y bueno, pues tenéis el patrón, punto com, barra universidad, artoasis, luego, para el tema del curso, art.asis, arroba, protonmail.com, ese es el correo electrónico, donde nos podéis escribir, para recibir información, del curso, que vamos a iniciar, ya se están matriculando, gente, ya tenemos unos cuantos, que, que quieren matricularse, luego tenemos un canal de Telegram, que es Artoasis Universidad, donde podéis ver todas nuestras actividades, no es un grupo de, para charlar, sino es un grupo de, para ver lo que, anunciamos todos los programas, los cursos, etcétera, etcétera, y luego, junto a eso, pues hay un canal de comunicación, en el cual, pues si podés ya, chatear, y escribir, y poner preguntas y dudas, luego tenemos un Twitter, arroba, artoasis, uno, el Facebook de Artoasis, que tenemos dos páginas de Facebook, de Artoasis, de la asociación, y una mía personal, que es Carlos Costa, y ponéis como referencia, Artoasis, luego la web, que ya os he comentado, artoasis.es, y bueno, pues ahí tenéis, hay un WhatsApp también, para consultas privadas, que es el, 245 de Guinea Bissau, y el número, 955-49-9697, y, poco más que, que informaros, eso, pues ir escribiendo, ya os podéis ir matriculando, ya hacéis efectiva la matrícula, y ya, pues, en agosto comenzaremos el curso, ¿vale? Y luego, si queréis ya participar más activamente en Artoasis, pues, si queréis, para el tema de entrevistas, o de otro tipo de cursos, colaboración, voluntariados, aportaciones, de todo tipo, tened en cuenta que estamos, organizando universidad, de Artoasis, necesitamos mucho apoyo, tanto económico, como presencial, y bueno, a través del correo que os he dado antes, es art.asis, de arroba, proautomail.com, ahí podéis informaros, y, y apoyarnos en, en esta labor que estamos realizando. Que dicho sea de paso, dependemos de vuestro apoyo, igual que dependemos de vosotros, para hacer los programas, si no hay público, pues no hay programa, afortunadamente, este nuevo programa, este nuevo canal de YouTube, que lo tuvimos que empezar en noviembre del año pasado, después de que YouTube tuvo la amabilidad de eliminarme mi primer canal, en el cual ya andábamos por los 5.000 seguidores, con un aumento exponencial, pues ahora tuvimos que comenzar, y bueno, afortunadamente, pues la gente está retomando esto, y ya cada día, pues se nos van aumentando 15, 20 personas diarias, lo cual ya, pues ya es un indicativo, que poco a poco, pues la estamos retomando. Estamos retomando el canal, y cada vez hay más personas colaborando, pidiendo información, y tal. Entonces, os animo a apoyarnos, a ayudarnos en esta labor, porque no tenemos ningún tipo de subvención, ni la pedimos, menos a los gobiernos, y al Estado. No estamos trabajando, de momento, con ningún tipo de empresa, que no sea aquellas que, más o menos, tengan una filosofía parecida a la nuestra, un direccionamiento, que no sea, por lo menos, no acorde con nuestros planteamientos, ¿verdad? No vamos a hacer publicidad a Bayer, o a gente así, que no les interesa, que yo divulgue lo que estoy divulgando, o lo que estamos haciendo, a través de Artoasís. Y bueno, pues eso, como os digo siempre, y las hojas de eucalipto, que sea la medicinal, que sea la hembra, ¿no? La que produce, porque hay otra, que es el eucalipto macho, que hace la hoja más fina, y apenas tiene, no tiene mucho contenido de eucaliptol, sobre todo, pues, también la hoja de eucalipto, los hervularios, ya de calidad, o podéis conseguir las vallas, los conos del eucalipto, y en los jardines y eso, pues si vais a plantar eucalipto, no plantéis muchos, con uno que plantéis, os sobra, ¿vale? Porque si plantáis muchos, se va a hacer, se va a hacer cargo del jardín, yo lo tengo en zonas de huerta, pero tenemos uno, dos, en lugares así un poquito más apartados, o donde vemos que se cría mucho más humedad, ¿no? Aquí que llueve mucho, pues, lo tenemos en puntos claves, eso sí, donde hay un eucalipto, se crea un ambiente muy fresco, en un ambiente seco, ¿verdad? Es muy interesante, pues, para estar cerca de un eucalipto, porque crea un aroma, ahuyenta mosquitos, y tal y cual, o sea que es muy interesante, siempre que tengamos conciencia de cómo hacerlo, y cómo plantarlo, y cómo utilizarlo. Así que, bueno, muchas gracias por la atención, no veo preguntas, exactamente, si parecen bellotas, sí, se parece un poco a la bellota, lo que pasa es que es así, más cónica, y abierta, como los indios americanos, con el peyote, sí, lo que pasa es que el peyote, sí, es mucho más psicoactivo, y el eucalipto no es tan psicoactivo, lo que pasa es que sí te abre los canales de telecomunicación, vía wifi, sin cable. Y bueno, pues saludar a todos los que habéis entrado, habéis hecho comentario, a Neitu Ritsu, Néstor, Certa Fox, Selva Abad, y creo que ya están todos. Que saludar a todos, ya María Ángeles Contreras, que ya veo que también hay alumnos por aquí, que están ya siguiendo los programas estos en abierto. Bueno, pues en el curso hablaremos de eucalipto, hablaremos de todas las plantas que hablamos en abierto, pero ya más en profundidad, y sobre preguntas que os ha, porque son, será un, será un, serán cursos ya personalizados, donde vosotros podéis interactuar con nosotros, en privado, vía Zoom, vía webinar, entonces ya podéis hacer consultas, de recetas, de cómo utilizar ciertas plantas, cómo plantarlas, cómo sembrarlas, porque tocamos todos los temas, desde la recolección, en el monte, los lugares donde se pueden encontrar, dónde se pueden localizar, o geolocalizar, cómo utilizarlas, para cierto tipo de dolencias, cómo ayudarte, en fin, es un curso ya que va a durar, tenemos pensado hacerlo de un año, y hacer un curso realmente interesante, porque hay mucho que hablar de las plantas, entonces requiere tiempo, y bueno, vamos a tratar que sea un precio asequible para todos, que a nosotros nos permita trabajar con tranquilidad, y no tener que ir a hacer otro tipo de trabajos, porque se dedica mucho tiempo ya para los programas en abierto, pues exige mucha dedicación, de preparar la cartelería, cuando son entrevistas hay que buscar a los entrevistados, hay que concertarlo, en fin, hay que pagar el internet, hay que pagar la luz, hay que pagar la oficina, hay que mantener el ordenador, las conexiones, en fin, pues todas esas cosas que ya sabéis que, que cuestan dinero en esta sociedad, en este mundo que vivimos, así que bueno, todo apoyo se agradece, y bueno, en vez de pagar un, haceros una suscripción a Netflix, o al Canal Plus, pues haceros una suscripción a Artoasis, os dais de alta en nuestro YouTube, y luego pues en el Patreon, si queréis, mensualmente podéis hacer la aportación que consideréis oportuna, y nosotros os lo agradeceremos, y luego va a repercutir, por supuesto, en la programación, y en lo que nosotros podemos ofrecer, así que cuanto más ayuda, pues más nosotros podemos dedicarnos a esto. Y bueno, saludar a Álvaro y a Serafín, y estamos en contacto, muchísimas gracias, y ahora dentro de 15 minutos, tenemos a Ramón Rabasa, y vamos a hablar sobre, subir al monte de la conciencia. Ramón es un pensador muy interesante, y creo que os va a agradar mucho, os va a agradar mucho la conversación que vamos a tener a continuación, dentro de 15 minutos. Que descanseis, y nos vemos en, nos vemos, ahora en un rato, mañana tendremos, hablaremos, también de, hablaremos recuerdos, si es de la papaya, o, o de planta, o la tuya, creo que mañana es la papaya, y tenemos también la visita de, su alma fraile, desde Extremadura, es una terapeuta, que ha montado un, un método muy interesante, y también nos hablará, fundamentalmente, nos explicará, que es eso de la orinoterapia, también muy interesante, por lo menos observarlo. Es bastante polémico, sin embargo, yo llevo detrás de eso, ya estudiándolo, y tiene cosas muy, muy interesantes, y es algo muy ancestral, es un conocimiento ancestral, no es una moda, de estas pasajeras. Así que, eso es lo que tenemos, luego el miércoles, hablaremos con Fernando Ortolá, que es un médium, que está en conexión, con los que hacen los árbitros, agroglifos, también un programa muy interesante, hay una información ahí, bien interesante, hablaremos de los agroglifos, de los últimos agroglifos, que se están creando, parecía que habían bajado, y ahora vuelven a retomar, muchos, incluso la intensidad, desde los años 80, que no se propagaba tanto, el tema de los agroglifos, también algo muy interesante, y el jueves tendremos a Vanessa, desde Buenos Aires, que nos hablará de la Ayurveda, y del Hatha Yoga un poco, y ahora no me acuerdo que tenemos el viernes, si tenemos a alguien más, me voy a permitir un momentito, así, el viernes tendremos a Jezabel Martínez, que hablaremos de la geometría sagrada, ella es cineasta, es la que me ha hecho la, la sintonía del programa, ella la ha compuesto junto a su compañero, junto a Jorge, Jorge Escudero, han creado esa sintonía musical, en exclusiva para Artoasis, o sea, que es un tema que va a salir, se va a registrar en el registro, en la SGAE, el nombre se pondrá Artoasis, el tema se va a llamar Artoasis, ya se llama Artoasis, ya ha sido bautizado, y fue creado, inspirado, en nuestro proyecto de Artoasis, y es con el cual empezamos ahora los programas de Artoasis, de Artoasis, al amor de la lumbre, así que, pues eso, ya no hablo más, que ya me estoy yendo a los tres cuartos de hora, y ya hemos hablado bastante, pues sí, sí, será fin, se me va bastante tiempo, solo para organizar, el fin de semana lo tengo que dedicar solo, para crear todos los carteles, preparar todas las conexiones, da faena, da faena, y luego cada día, y a estas horas además, es mi tercer turno, por la mañana estamos en las huertas, por la tarde estamos ya también en los jardines, y por las noches estamos con los programas, y prácticamente es 24 sobre 7, 365, voy a ver ahora en agosto, ahora el 2 de agosto, a ver si os acordáis el 2 de agosto, y me dais un par de alegrías en el patrio, y en mi cumple, y ya vamos, que vamos a tener un programa especial, el día 3, porque vendrá Manuel Gener, que es un permacultor de lo número 1, hoy día en práctica y en conocimientos, y el cumple es el día 3, y entonces, como somos así los permacultores, junto a Santi Soto, seguramente, haremos un programa especial el día 3 de agosto, los leo, y hablaremos de permacultura, y de lo divino y lo humano, así que muchas gracias, buenas noches, y nos vemos dentro de 10 minutos, con Ramón Rabasa. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!